Una medida de aseguramiento Contrario a las advertencias lanzadas por el abogado de Tomás Maldonado quien dijo que buscarán hacer trizas en las pruebas presentadas por la Fiscalía basándose en la inocencia de su representado David Flores, abogado de la familia de Brenda Pájaro señaló que esta solo es una estrategia Este abogado ha utilizado mucho esta estrategia para tratar de desvirtuar lo que hoy ha venido adelantando la Fiscalía Creo que hay unas pruebas que son bastante controversiales pero que además dan pie a que no cabe duda de que Tomás Maldonado Cera es el responsable del homicidio de Brenda Pájaro Bruno Se mostró a la espera que con el fiscal a cargo el juicio oral contra el hombre señalado a asesinar a Brenda siga su curso Lo que esperamos con esto es ir demostrando ante el juez de conocimiento que la investigación que adelantó la Fiscalía da prueba sin duda alguna de que Tomás Maldonado Cera es el responsable del homicidio de Brenda Pájaro Bruno Hemos exigido respeto a estas audiencias pero además que se practiquen en debida forma Pájaro fue asesinado el 25 de julio de 2018 en una zona montada en el sector de Miramar hasta donde habría llegado en compañía de Tomás de acuerdo a los videos entregados por las autoridades el día de su captura